Hay un camino a la derecha y yo a la izquierda Izquierda, pasa el arroyito Lo quito pasando a la izquierda Y ahí tú lo sigues Topas con otro camino que sigue a la derecha Izquierda y derecha A la derecha Topas a la izquierda y ese es el que te sube hasta allá Y regresas exactamente igual Si hay otros caminos pero están árboles caídos Entonces no hay paso Julián Álvarez, lavando final Salgo compa que cargo desde nacido Saludos para el Tota, pa mi querido tío La neta sin su esquina no sé lo que hubiera sido Un beso pa mi padre juntos Así disfruta Julián sus hamburguesas Era desde el techo ¿De la prepa? Sí Llévese uno, llévese otro Ahí le va ese, ahí le va otro ¿Quién lo renta? Pa' las bodas ¿Quién lo quiere? Pa' los quince ¿Quién se los lleva? Pa' bautizo Con luces Y con un buen show ¿Quién lo quiere? Allá los chavos Todos hemos sido Julián Álvarez alguna vez Cuando ya andas bien pedo Y quieres empegar a los demás Es Alfredo Olivas Si quieres ir al azar Al fuloste moreno Si no quieres ir a pie En silla ¿Qué tal ayer señor? Si era yo Perdón papá y mamá ¡Toc, toc, toc!